Un, vamos, viene, un, dos, un, dos, tres, vamos Buenas noches cocotas Ven y te cuento de donde es mi sabrosura Ven y te cuento de donde traigo este flow Ven y te cuento de donde es mi sabrosura Ven y te cuento de donde traigo este flow Del Pacífico, soy negra, soy chasco en particular Soy blanca, soy mulata, una hija de llamada Traigo sangre de un guerrero que logró su libertad Yo soy afrodescendiente y de Barú le vengo a hablar Traigo sangre de un guerrero que logró su libertad Yo soy afrodescendiente y de Barú le vengo a hablar Arriba Bogotá, mano arriba, mano arriba Ven y te cuento de donde es mi sabrosura Ven y te cuento de donde traigo este flow Ay, ven y te cuento de donde es mi sabrosura Ven y te cuento de donde traigo este flow Sé que han dicho tantas cosas pa' dañar mi identidad Atropellan mis costumbres y también mi humanidad Pero quieren que les cuente que por qué es que negra soy Que hable de mi pelo, que eso mi tumba hoy mi sabor De Dios hemos escuchado su lucha y su rebelión Y que paso con Barú le vengo a hablar Y que paso con Barú le vengo a decir tantas cosas pa' dañar mi amor Y que paso con Barú le vengo a decir tantas cosas pa' dañar mi amor Yo olvide mi historia y no Porque yo soy negro Porque yo soy negro Tengo el río Suso Voy a Patanqui Vengo de Bte a Ea 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 Porque yo soy cuante Voy pa' el Bajo Cauca A Buenaventura Soy Timbiquireño Voy a Paracali Soy del Pacífico A goza Petróleo Tengo el campo alegre Porque yo soy negro De la capital también Porque yo soy casco A la tosa Juan Baudo Baudo Soy del Pacífico Porque yo soy blanco Porque yo soy limpio Qué bonito Buenas noches Bogotá Es un placer estar con ustedes esta noche Este es su grupo Choibachi y Mía Espero lo disfruten tanto como nosotros Vamos a gozar gente ¡Gracias! 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 Hijo mío, te voy a enseñar, y mi abuelo me decía, sí, hijo mío, te voy a enseñar, y mi abuelo me decía, y mi abuelo me decía, y mi abuelo me enseñaba, y mi abuelo me decía, y mi abuelo me enseñaba. Y mi abuelo me decía, sí, hijo mío, te voy a enseñar, y mi abuelo me decía, sí, hijo mío, te voy a enseñar, y mi abuelo me decía, y mi abuelo me enseñaba, y mi abuelo me decía, y mi abuelo me decía, y mi abuelo me enseñaba, y mi abuelo me decía, y mi abuelo. Me enseñaba Voy arriba mi gente Que se metió Choy y va Ahí nada más Sabroso Me voy a tomar unos tragos Pa ver si olvido Cualquier excusa pa tomar Los besos de esa morena junto a los míos Grito a los cuatro vientos Nada he perdido Me voy a romper sabroso Con mis amigos Me dijo que me quería Yo le preste atención Hiciendo muchos abrazos Fiesta rumba trajo y son Que bonito me miraba Como se zangoloteaba Me decía que rico papi Eres tú mi gran amor Y al cabo de un tiempo No la volví a ver Que andaba de viaje Que no iba a volver Me diosito pues Me diosito pues Me diosito pues Me diosito pues mi negra No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer Que te vaya bien mi negra No vuelvo a caer mamá No vuelvo a caer No vuelvo a caer Que te vaya bien mi negra No vuelvo a caer Y arriba mi gente Abra un paso Que se metió Yo iba Ahí nada más Oye carajo Ajútenme esto ahí balanza Me da pena todo lo que ando fregonando Del hombre que quise quiero Y que sigo amando Que vive y viviré siempre Dentro de mi alma Aquel que me dio su amor Pa' toda la vida Yo no pude despedirme Que le pido perdón Quiero que sepa mi negro Que eres tú mi adoración Recuerda que ayer duramos Amarnos sin comisión Y aunque me encuentre el instante Siempre yo seré tu amor Y solo te pido Que no me olvides Que allá en la otra vida No vuelvo a ver Y no me olvides No me olvides Y no me olvides Mi negro Siempre te querré Y no me olvides Y no me olvides Y no me olvides Mi negro Siempre te querré Siempre te querré Siempre te querré Ha pasado tanto tiempo Que ya te olvide mujer Siempre te querré Siempre te querré Recordar los besos Y las caricias Vení mi negro No me dejes Siempre te querré Siempre te querré Yo ya compraré tu cuento Y tengo un nuevo querer Siempre te querré Siempre te querré Mira por aquí Mira por allá Ay deja tu cuento Y vení pa' acá Vos pensaste que yo era pendejo Cambiame esperándote ahí No marita Están para allá Ñanguita es que te haces Están para allá Vos sabés que vos querés lo tuyo No señorita Yo ya compraré tu beso Y los últimos son los que ganan Pedro negro Pero vení Yo te quiero venir No señoras Y los sabés lo tuyo Vamos a ver, gracias Sí, vamos a ver si se aprendieron ese coro Ah, después, después Ok, vamos a ver si se aprendieron el coro Siempre te querré, siempre te querré Miremos a ver si se lo aprendieron Van a hacer el corito conmigo, me van a ayudar, ¿verdad? Acuñamelo ahí, maestro Siempre te querré, siempre te querré Díganle más duro para ver si me perdonas Un poquito más duro Siempre te querré Eso es mentira Vamos a ver si me perdonan, ay, al negro, perdóname, hombre Eso es mentira, yo no le creo Yo tenía que irme a trabajar, negro, yo no me podía quedar ahí Ya comparé tus besos y los últimos son los que ganan Ah, bueno, vos apenas me querías por mis besos No, señorita, ya estoy bien Míjense allá, que yo hasta estoy sabroso, relajado Digamos que sí funcionó el coro Muchas gracias, mi gente Se tenía que decir y se dijo Aprieten cadera Que lo que se viene es gozadera Y arriba, mi gente, que se metió Yo ya, ahí nada más Allá, 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 allá Quédate y te digo Cómo fue que hizo el duende Quédate y te cuento Porque fue que no creció Ay, quédate y te digo Cómo fue que hizo el duende Quédate y te cuento Porque fue que no creció Se tenía que decir y se dijo Y hasta por el Facebook salió Que el fin de semana se derrumba Fiesta gozadera y sabor Pero hay gente que no comprende Que después de muerto no hay nada Y si usted se muere y no goza No valió la vida de nada Se tenía que decir y se dijo Por Instagram, WhatsApp y TikTok Acabo de sacar un decreto Para que venga a la rumba a gozar Que el fin de semana me lo respeta Digan lo que digan, yo me voy de acá Ese fin de semana me voy con mis amigos De rumba de party a gozar, te digo Ese fin de semana me lo respeta Me lo respeta, me lo respeta Ese fin de semana me lo respeta Me lo respeta, me lo respeta Y una uña a mi gente Yo de luna a viernes Paso trabajando Pero tú me quieres Irme molestando Y de una uña te digo Que esto se acabó Ay, déjame quieto Que voy a rumba Este fin de semana me lo respeta Digan lo que digan, yo me voy de acá Este fin de semana me voy con mis amigos De rumba de party a gozar, te digo Este fin de semana me lo respeta Me lo respeta, me lo respeta Me lo respeta, me lo respeta Este fin de semana me lo respeta Me lo respeta, me lo respeta Me lo respeta Vamos a ver Se tenía que decir y se dijo Se tenía que decir y se dijo Yo cuando me voy de rumba mi teléfono ¿A dónde que lo contesto? Se tenía que decir y se dijo Me voy de rumba, de rumba, pa' Baramá, pa' Tacachí Se tenía que decir y se dijo Oiga, pero ya no entiendes que el fin de manera de rumba Abran paso, que se metió Ahí nomás Véngamelo allá bonito maestro Abajito Abajito No los alcanzo a ver desde acá porque yo soy un tanto miope Pero vamos a hacer algo sabroso Maestro, usted puede soltarse clarinete un poquito Claro que sí, vamos a rumbear aquí Usted por allá y yo por acá Claro que sí, los de mi derecha ¿Dónde están los de mi derecha? La gente de acá Izquierda, 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 izquierda No, no, escuchen los de mi derecha Levanten la mano Veme paso, maestro Acá a este lado, a la izquierda Vamos a hacerlo durísimo el coro Este fin de semana me lo respeta Me lo respeta Me lo respeta Arriba, arriba Este fin de semana me lo respeta Me lo respeta Me lo respeta Súperame eso, pues Bueno, vamos a colocarnos la pila porque acá somos más Vamos a cantar durísimo que esto salga acá al teatro Y dice así Este fin de semana me lo respeta Me lo respeta Me lo respeta ¡Otra vez! Este fin de semana me lo respeta Me lo respeta Me lo respeta Me lo respeta Me ganó, me ganó Ahora todos juntos ¡Todos juntos! Este fin de semana me lo respeta Me lo respeta Me lo respeta Este fin de semana me lo respeta Me lo respeta Este fin de semana me lo respeta Me lo respeta, me lo respeta Este fin de semana me lo respeta Maestro, arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 ¿Será que tengo que pedirlo de rodillas? Quiero comprendas, quiero ser tuyo Quiero comprendas cuando un hombre se enamora Me suda el cuerpo y su alma llora Me pica el cuerpo y parezco una veleta Y tuqui, tuqui me palpita el corazón A un ritmo raro y me sube la presión Tiembla que tiembla todo el cuerpo sin razón Y un hormigueo de los pies al corazón Se van rompando, se van diablando Pues pierde el miedo y hace una declaración Te quiero pa' mí y yo soy pa' ti Yo quiero que seas mi reina, tengo mucho amor pa' ti Te quiero pa' mí y yo soy pa' ti Yo quiero que seas mi reina, tengo mucho amor pa' ti Y tuqui, tuqui me palpita el corazón A un ritmo raro y me sube la presión Tiembla que tiembla todo el cuerpo sin razón Y un hormigueo de los pies al corazón Se van rompando, se van diablando Pues pierde el miedo y hace una declaración Te quiero pa' mí y yo soy pa' ti Soy un negro sabroso y todo me tiene loco Te quiero pa' mí y yo soy pa' ti Mi cuerpo tan tesloroso y mi corazón bien loco Te quiero pa' mí y yo soy pa' ti Ahora llena con tontina la que le dio a Victorina Te quiero pa' mí y yo soy pa' ti Arréglate, mi negra, que vamos a rumbear Arréglate, mi negra, que vamos a rumbear Muchas gracias ¡Sabrosísimo!